Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Ardashi y nos encontramos en The La Sofa Remasterizado para PS4 En el episodio 35 creo, no lo sé Lo que sí sé es que estamos aquí agarrados a esta puerta porque en el episodio anterior lo dejamos aquí justito Teníamos que escapar de estos cazadores y nuestro objetivo es volver, volver a buscar a Joel que lo dejamos en una casa Enfermo al pobre y nos hicieron pues, nos hicieron esta emboscada porque siguieron mis huellas hasta el, hicieron el rastro Así que vamos a empujar Oh oh Tranquilidad, mantenerte con vida aquí Ya está, ya está Mierda ¿Qué? Qué asco Qué asco Qué hijo de... Tío ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo ¿Qué coño? Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo, es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuantos No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Sabe que la mordieron y no Se ha convertido Creo Igual no Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? La partió el dedo ¿Qué? Diles a todos Kelly es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana Vale, sigues vivo ¡Eli! Bien, volvemos a manejar a Joel Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que le dejamos en el inventario Voy a crear estas granas Bombas Habilidades Todavía necesitamos ahorrar un poquito Para ver si Le damos un poquito al tema de la salud Y vamos a recoger Todo lo que encontramos Por el camino A recargar Todas las armas Que podamos Para poder coger Más munición Ese es el truco Eso es Perfect, perfect Perfect Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pues sí señores Nuestra Ellie ahora Necesita nuestra ayuda Así que ahora vamos a tener que salvarla Yo creo que Ha dado una vuelta ahora La historia Espero que no sigan por aquí los hombres Estamos un poco jodidos Ay, si tú supieras lo que ha hecho Ellie por ti La niña valiente Por la que no confiabas para nada Ha crecido mucho Se ha hecho muy fuerte Bueno, me voy a sumar a la ventana Por si acaso que vea a alguien por ahí fuera Pero aquí no creo que haya nada más Así que vamos por la puerta Agachados Por si acaso Yo creo Creo que no hay nadie Pero no me fío nada Vamos a ir a A la camioneta esta de aquí Ay, coño, qué susto ¿A dónde se habrá ido? Prefiero ir a cubierto No sea que Esto no se abre Esta casa no se abre No sea que me salgan al paso algunos Dando un roteo Qué tranquilo está esto, ¿no? Venga ya, tío Coño, otra bala más para el... Vale, vale, cambia, cambia, cambia de arma Dejate el fusil No, no tengo balas Me cago en la madre que me trajo en el fusil Lo mismo con el arco La tino a alguien Pero qué va Porque desde que me asome Me van a dar en el totizo No voy a poder Voy a tener que buscarme otra estrategia A ver si puedo avanzar un poco Porque con la pistola tengo que acercarme Si no, no les voy a dar Si les tiro una botella Y dejan de mirar por acá Sería gracioso Uy, se asustaron ¡Qué bueno! Se han asustado de lo lindo A ver, porque son bastantes Y claro, no los puedo pillar así como así Yo os muero, te ofende ¡Abrete! ¿Dónde, hostias, estás? ¡Aquí! Busco yo por aquí Creo que andan un poquito perdidos O sea, ¿me he cargado a tres ahí? Ah, no O sí Ahí habían tres, pero Vale, yo creo que eso los ha distraído bastante Ha sido una buena opción Y ahora tengo que intentar ¡Hostia, que está ahí! ¡Hijo de perra! Pero si yo escuché y no te... ¡Anda, que... ¿Y por qué te vas corriendo? Si es que esto no es normal Bueno, aquí tenemos balas Fue mejor la opción de usar el molotov Porque... De eso sí que voy bastante bien Pero del tema de balas No voy muy bien, la verdad A ver, ¿por qué no comprobáis esto? Que es donde sabéis que estoy Es que... O sea, habéis ido corriendo Pero es que no ha tenido mucho sentido Lo que habéis hecho O sea, veis el foco aquí Todo eso, no sé Muy listos no sois, ¿eh? Vale, hay cuatro ahí delante Están demasiado rejuntetes Y os me... Os me abro tiro con ellos O intento dividirlos De algún modo O tener mucha paciencia Y esperar hasta... El momento clave Fue más cuando hablan Que se les ve... Se les ve más Se les escucha más Con el super oído Mira, ese siempre va ahí Es que tienen un movimiento Muy, muy... Van siempre por la misma zona Yo creo que no se van a abrir A ver Ah, eso es una valla Vale, igual ya sí se abren, ¿no? Se están... Se están dividiendo Se están dividiendo Voy a ponerme detrás de las cajas Por si acaso que se acerquen Me están... Me están haciendo perder la paciencia Y si paso... Paso... Así disimuladamente herido Y me voy por la parte derecha De... De todo esto A lo mejor ¿Por qué va tan lento? Yo ver... Oye, va súper lento Ahora que va agachado ¿Cómo se nota que está herido? Va más lento que nunca, tío Vamos a ver si por este lado No encuentro a nadie Por esta zona Que ya que están todos Por la parte izquierda del jardín Lo mismo puedo seguir adelante Por aquí O no Porque está eso ahí cerrado Y no tengo caballo para saltar No sé si podré pasar por ahí Tampoco Igual el objetivo es pasar por esa casa De todos modos Vamos a acercarnos aquí A ver si esta parte Que está rota Puedo saltar o algo No Va a acercar No puedo No puedo Voy a tener que luchar Vale Joder Es que están ahí los cuatro juntos Me dan ganas de De hacerlos A ver si se acercan Y les tiro Yo qué sé Les tiro Un molotov o algo Y los quemo a todos A ver si se acercan Hostia, eso lo fue Han oído algo Pero solamente se acerca No, no se acerca a nadie Son unos caguetas Os le voy a lanzar el molotov En toda la cara Hostia, hostia Espera, espera Creo que puedo acercarme Un poquito más Vale Creo que hasta aquí No vienen nunca Se dan la vuelta Y están ahora los tres juntos Tío Ahora les podría meter una No llego No llego, no llego Ay, que me atragan todo Perdón Ay, Dios mío Se ha hecho ahora, tío Ahora sería una buena oportunidad Están todos juntitos ahí A ver Se han ido para el otro lado Se están alejando Pero qué hacen Hostia, la hacha Una hacha nueva La voy a coger Se están alejando Ellos solos Po, vale, tío Po, vale Me lo estáis poniendo No sé si peor o mejor La verdad Se están alejando Buscándome, tío Ellos mismos Ahora están en esa casa Es que están muy, muy juntos Entonces, claro A ver si estos se giran Y puedo Uy, uy, uy Que me ve Que me ve el de la izquierda Hay uno que se fue para adentro Creo de la casa Ya están alejándose bastante Cada vez se van más lejos Ahora puedo avanzar Han entrado en la casa O algo, ¿no? Me queda este aquí fuera Y los otros que están Deambulando por ahí Y yo sin poder lanzarles Ninguna ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mira Se van ¡Lol! ¿Pero qué les pasa, loco? Que están viendo, tío Yo creo que se Les está distrayendo otra cosa Algún animalillo o algo Porque es que eso no es normal Se han quedado quietos Se han quedado totalmente quietos Y ahora los veo No los escucho De verdad que no los oigo Que, que, que Que sé que uno se paró Detrás de una caja Y se quedó ahí Y ahora no los oigo, tío Oh, me la van a jugar Me la van a jugar Y estoy muerta Voy a ver si puedo entrar En la casa sin que me maten Me la van a montar Ya verás ¿Qué miedo me está dando Este capítulo? A ver Molotov Vamos a crear otro Yo espero no morir Porque si no Vamos a quitárnoslo Porque si no A ver Ahí detrás Yo creo que no hay nadie Pero es que se han ido por aquí, eh Algunos se me... Hostia, han saltado por aquí Por la ventana Lo que pasa es que aquí No tengo un punto De visibilidad bueno para No me cae otra opción Así que vamos Es que se han ido, tío O sea, buscándome Se han ido No entiendo Es el capítulo de De los troleos o algo No estoy entiendo nada ¡Hijos de perra! ¡Que no se mueva! ¡Es una moscada! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¿Tú vienes conmigo? ¡Vamos! ¡Hijo de... ¡Vamos! Mmm, no ha estado mal ¡¿Qué quieres?! ¡Tú espera aquí! Bueno, la chica, ¿está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada. ¡Mierda! Concéntrate aquí. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señánalo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. ¿Te lo dirá? No miento. No miento. ¡Qué tal, tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada. Le creo. ¡Espera! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suelto! ¡Para! ¡No pasa, señor Ikea! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! De la mordida. ¡Sube la manga! ¡Míralo! ¡Ah! ¡De la mordida! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué coño le pasa a esa gente! ¡Ay! ¡Coño, coño, coño, coño! ¿Dónde está? ¿De dónde me dispara, tío? ¡Madre mía! ¡Qué ha sido lo más intenso! ¡Buenos vamos a hacer, Ellie! Pero no tengo ni idea de dónde está este hombre, de verdad. ¡Uy! Vamos a entrar por aquí. Hace mucho frío y no veo nada. Sí, necesito un arma porque este hombre me está persiguiendo intensamente. Y no sé por dónde tengo que ir. Tengo que esquivar esto de aquí. Bueno. Chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Hemos manejado a los dos personajes por separado y tenemos que hacer que se reencuentren así que lo veremos en el próximo episodio, ¿no? ¡Nos vemos hasta otra! A mí me parece sangre muy reciente, ¿eh? Ahí puesta. ¡Muy, muy! Estaba como muy brillante. No sé si es el efecto con el que alianzaron. Pero bueno. Vamos para otro lado porque por aquí no hay salida. Ya es... ¿Estás bien? Sí. Por poco. Coño. Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será... ¿Qué es un comentario?